Y vale la pena agregar a esto que en su informe la Contraloría General de la República menciona que el Ministerio de Salud le remitió un informe donde habla de 5.089 decesos por cáncer. Y otro punto no menos importante dice que se denotó inacción, contaba con recursos disponibles y dejaron desprotegidos a pacientes aquejados con cáncer. ¿Qué dicen desde el Ministerio de Salud con relación a este informe de la Contraloría, Anata? ¿Cómo estás? Sí, muchas gracias, Rolando. El saludo cordial también para todos los televidentes. Primero vamos a hablar de la indignación que generó este informe de la Contraloría General de la República, por ejemplo, en la Asociación de Apoyo de Mujeres contra el Cáncer de Mamá. Tienen en cuenta que ellas manifiestan que constantemente tienen que hacer reclamos tanto al Ministerio de Salud o al INCAM porque frecuentemente faltan medicaciones para la lucha contra el cáncer. Y tienen que pasar cientos de penurias todas aquellas mujeres y personas que están con tratamiento mendigando, entre comillas, para ver si es que el Estado provee o no de medicaciones que muchas veces resulta bastante costoso para una persona normal. Sin embargo, habiendo tanto dinero como presupuesto, la pregunta que se hacen es por qué se ejecutó tan poca cantidad y por qué hubo tanto faltante de medicamentos a lo largo de este tiempo. Vamos a compartir primeramente las repercusiones de Lira Jiménez Elláez, justamente la presidenta de la Asociación de Mujeres de la Lucha contra el Cáncer de Mamá. Hay que aclarar que esa primera publicación en un tuit cometió un grave error, que fue haber escrito que la evaluación y la auditoría que hizo la Contraloría la hizo en el 2021. La resolución a través de la cual la Contraloría autoriza esa investigación se firmó en el 2021, pero el año que se investigó fue el 2020. ¿Y por qué es importante aclarar esto? Porque en el 2020 el Instituto Nacional del Cáncer no compraba todavía los medicamentos directamente. Es decir, hacía su planificación anual un año antes, presentaba al Ministerio de Salud Pública y en base a esa planificación el ministerio, o sea, a nivel central, específicamente en la Unidad de Administración Financiera y la Dirección General de Insumos Estratégicos, se llevaban a cabo las compras. O sea, el Instituto Nacional del Cáncer en el año 2020 solamente se dedicaba a planificar y solicitar en base al consumo y a la población que requería los medicamentos y los insumos. Y es por ello que, si hacemos una evaluación, hay que separar la gestión de planificación interna del INCAN respecto a la utilización de recursos financieros que en ese año, repito, se realizaba y se definía a nivel central. Bueno, ahí está lo que decía entonces el doctor Julio Rolón, quien es director del INCAN con respecto al por qué se ejecutó tan poco presupuesto, por ejemplo, en el año 2020, teniendo en cuenta también la pandemia del COVID-19, y aseguraban que se hacía la planificación de los gastos de acuerdo a la cantidad de pacientes y de los tratamientos que requerían entonces en ese momento. Ahora sí queremos compartir la nota de Lira Jiménez, de la Asociación de Apoyo de Mujeres contra el Cáncer de Mama, que manifestaba su indignación porque ella decía que constantemente tiene que estar mendigando al Estado para que provea de los insumos, y que muchas veces ni siquiera esos insumos básicos existen en los hospitales. No hay un solo año, un solo periodo en que nosotros no estemos llorando por los medicamentos, y que después salgan a decirte que sí había dinero, pero que hubo una incapacidad de ejecución, realmente es hacernos sentir que somos los bufones de este país. Yo creo que eso es lo que siente el paciente con cáncer, una enorme impotencia. No entendemos cuál realmente es la realidad en la que estamos viviendo, y yo creo que este informe tal vez tendría que hacernos que el presidente y todas las autoridades convoquen a una mesa de trabajo y se encare como se tiene que encarar el tratamiento del cáncer. Bueno, ahí está lo que decía entonces Lira Jiménez con respecto a que no solamente en el 2020, sino 2021, 2019, 2018 y todos los años anteriores, prácticamente esto es un problema frecuente de que no existe el dinero o no se ejecuta para poder comprar los insumos, por ejemplo, para los tratamientos oncológicos que sabemos que son bastante costosos y que muchas veces hacen manifestaciones reclamando los insumos básicos que debería de haber en los hospitales, Rolando, compañeros y televidentes. Rescato lo que decía el doctor Rolón, que se estaba planificando, pero este tipo de enfermedades no pueden esperar.